Para todos esos huevones que nos quieren tapar la boca, que no quieren que opinemos con respecto a lo que pasó hace 50 años y que la dictadura y que Pinochet y que la weá, yo se los voy a decir así. Yo tengo la edad que tengo, por lo tanto mi niñez la viví en dictadura y en dictadura mi niñez la viví cagada de la risa. Salíamos en las esquinas con mis amigos a jugar, nos mandaban a comprar a cualquier lado. Yo viajaba en micro de San Pedro de donde soy yo a Quillota, nunca me pasó nada, nunca me topé con un robo ni con un asalto. Nunca pasaron esas cosas y si llegaban a pasar era noticia nacional porque era algo muy extraño, nosotros vivíamos tranquilos. Hoy en día la gente no puede vivir porque estos delincuentes culiados tienen tomado el país. Y más encima tenemos los huevones amiguis del gobierno robando a manos llenas y nosotros encerrados porque tenemos un país libre, pero donde no podemos salir a la calle porque los huevones nos asaltan, nos roban, matan a la gente, matan a los guardias de supermercados. Y ellos están preocupados solamente de demostrar que hace 50 años se tomaron el país según ellos y de ahí en adelante fue dictadura. Bueno, señores del gobierno, les informo que la dictadura que nosotros vivimos cuando niños fue tranquilidad. Nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos porque era gente de trabajo, gente tranquila. Vimos como el país salió del hoyo en que lo dejó Allende y empezó a surgir de a poco. Así que a mí no me vengan con weate que no puedo decir lo que yo quiera. Yo puedo decir la wea que yo quiera y lo que yo quiero es lo que yo viví. Para mí, mi niñez fue maravillosa. Pobre weón, pero tranquila, vivíamos tranquilos. A mis papás se sacaban la creta trabajando para que no nos faltara y de ahí empezamos a ver cómo empezamos a subir de a poquito. Y nos ha ido bien, gracias a Dios. Pero no me vengan a decir que fue una etapa mala, que no, no, no es así. Hoy en día, ¿qué sacamos con salir a trabajar? ¿Qué sacamos con tener lo que necesitamos? Si primero el país está yendo a pique nuevamente con estos weones que están en el gobierno. Y segundo, no podés salir para ningún lado porque en todos lados tenés miedo que te pase alguna wea. O te roban el auto, o matan, o cualquier wea. Entonces, si a mí me dicen la diferencia entre dictadura y lo que vivimos hoy, yo prefiero la dictadura. Y díganme lo que quieran, que el asesinato, que los derechos humanos y que la wea. No, porque los derechos humanos hoy en día son para los puros delincuentes culiados. Y por eso que hacen la cagada que quieren, y por eso que tienen el país tomado, y por eso que llegan weones de afuera a ser delincuentes de aquí. Porque hacen la cagada que quieren. Y mientras tanto, los chilenos tenemos que vivir encerrados. Entonces yo prefiero la dictadura que viví del 73 en adelante, que yo me acuerdo del 80 en adelante porque ahí tenía edad para acordarme. Y fue una infancia feliz, fue una infancia tranquila. Donde gracias a Dios no tuve que ver a ningún vecino, a nadie por ahí, que lo hubiesen asaltado y lo hubiesen matado por un cigarro. Así que no me vengan a decir weas, para ustedes, para ustedes. Yo digo la wea que yo quiero.